¡Hola a todo el mundo! En el vídeo de hoy, review del episodio 9 de Drag Race España, temporada 4, aquí, en mi rinconcito musical. Y esto va llegando a su fin, ya solo quedaban 5 de las participantes, y en el día de hoy hemos tenido un programa, telita, telita, muy, muy especial, y iremos hablando de ello, pero ha sido de esos capítulos que yo creo que se van a guardar en la memoria de todo el colectivo, y la verdad que ha sido precioso. Pero, antes de eso, tenemos que comentar que el capítulo se ha iniciado con un mini-challenge, que, oye, ha juntado dos de mis pasiones, el Grand Prix y Drag Race, porque hemos tenido la pateta caliente, que, bueno, pues era la patata caliente del Grand Prix, pero, bueno, pues en forma de pecho, y eran, pues, preguntas, y de ahí ha salido una ganadora, Vampirashian. Para mí, el momento ha sido la niña del antro tirando la teta, porque la veía ahí crecer súper rápido. Así que, bueno, me ha gustado, y me ha parecido un reto, un mini-challenge bastante divertido. Y después, bueno, pues hemos podido descubrir que el reto de esta semana era el Makeover, y para ello han traído a 5 transformistas, travestis, drags, del pasado. Es decir, esas personas que han estado haciendo este trabajo hace muchísimo tiempo, pioneras, y gracias a las cuales, pues, en el día de hoy yo creo que se ha avanzado muchísimo, ¿no?, por personas como ellas. Y entonces ha sido todo, la verdad, súper emotivo, y hemos descubierto que, en este caso, el reto era al revés. ¿Por qué? Porque normalmente las drags tenían que llevar a la otra persona del Makeover a su drag. En este caso, no. Ellas tenían que ser las hijas drag de su drag. Y me ha parecido interesante, complicado y difícil, pero, y al principio no me ha gustado mucho, pero luego le he visto la enjundia, le he visto la gracia, y me ha gustado, me ha gustado que lo tuvieran que hacer, ¿no? No, entendía el motivo desde el primer momento, ¿no?, porque ellas son grandes figuras, grandes referentes, y eso me ha parecido bien, pero para las reinas, lo que eran las reinas era un poco como complicado. Pero bueno, Vampirasian, como ganadora del mini-challenge, ha asignado a cada una a su reina, y bueno, pues ahora toca hablar de lo que han hecho. También, además, tenían que hacer un reto de baile con la canción Libérate, del Titi, y bueno, del reto, de la parte de bailada y tal, pues no va a decir mucho, la verdad que ha sido, ha estado divertida, todas han congenado mucho con su madre drag, así que de ahí no puedo decir mucho más. Por lo tanto, solo hay una nota, ¿no?, en el programa de hoy, veréis en la tabla posterior, que bueno, pues que solo está la nota del reto, y bueno, pues esa será la nota de cada una del episodio. Vamos a empezar, y lo hacemos por orden en el que han aparecido, con Vampirasian, y me ha encantado. Es verdad que tenía como ventaja que el vestido base que había traído Satanasa, Sergio Satanasa, creo que es, era precioso, era maravilloso. Esa es la parte positiva, la parte negativa, que tienes que estar a la altura creando un look, y para mí lo ha hecho espectacularmente bien. Le han achacado quizás que le faltaba un punto de color, bueno, puede ser, pero a mí me ha parecido precioso que se haya hecho todo eso allí. Creo que además en pasarela han congeniado muy bien los tocados, el aura que tenían las dos, a mí me ha maravillado, así que le tengo que dar la enhorabuena a Vampirasian. La segunda de salida de la pasarela ha sido Mariana Stars, y para mí tenía una cosa muy complicada, y es que con todo el respeto a Dolly Dragh, de verdad, el vestuario base era complicado. Era muy complicado porque a mí no me gustaba, dejémoslo ahí, ¿eh? Y creo que Mariana, si es verdad que le ha hecho igual un poquito sencillo, un body, pegándole las esto, con una falda que era realmente atada, yo creo que lo que más se ha currado ha sido la capa. Pero, a pesar de ello, creo que le ha salido bien el reto. Lo demás es que ha habido bastante nivel, y ella quizás se quedaba un poco descolgada. Pero creo que, sinceramente, que lo tenía un poquito difícil. También creo que Mariana estaba muy alejada de su madre Dragh, y creo que ha sabido adaptarse. Creo que han creado juntas una sintonía muy, muy chula, y creo que ha quedado bien. No de las mejores, pero sí que ha quedado bien. Vamos ahora con la niña del antro, y me ha encantado. Creo que tenía un reto difícil, porque podías decir, ¿qué hago, no?, para ir a su aura. Pero es verdad que era muy niña del antro, y creo que ha creado un traje espectacular, que quedaba muy bien con el de su madre. Y aparte, creo que ha sido como una de las parejas más tiernas, jolineses, es que la Ochoa. La Ochoa. Es que ha sido maravilloso la conjunción. Es verdad que más que hija parecía nieta, pero, oye, ningún problema. La niña del antro, es que ha hecho así en este concurso, y no sabéis lo feliz que estoy por ella. Para mí ha hecho un pedazo de reto. Vamos ahora con Le Coco, que le ha tocado Manel Dalgó, y ha sido para mí la más floja de todas. Es verdad, y estoy de acuerdo con el jurado, que no he visto tanta conexión. Sí he visto conexión, pero quizás un poquito menos. Y luego, en cuanto al look, es verdad que era un reto complicado. Le Coco, además, no es modista, ni sabe mucho coser, pero creo que ha sido demasiado corto. No lucía mucho, el tocado quedaba un poco regular. Entonces me ha dejado a medio gas. Y más con Le Coco, ha sido muy buena en pasarelas, claro. Entonces al final terminas comparando, ¿no? Quieras o no. Para mí no ha sido su noche, sinceramente. Y por último tenemos a Chloe Vitu, que mira, cuando he visto el vestido digo, madre mía, esto no le pega nada, de nada, de nada, de nada a Chloe Vitu. Ella ha participado con la Patrick, y es que no le pegaba nada. Y creo que ha sido súper, súper, súper inteligente a llevarlo a su terreno. Bueno, ha distribuido muy bien esos volantes, y ha sabido dejar ese toque, pero llevarlo a ella misma. Y no solo por los pechos, sino por todo en general, ¿no? Ha sido muy ella, y juntas han estado estupendas. Así que le doy la enhorabuena, ha hecho un gran programa, y como he dicho de la niña del antro, creo que el Chloe Vitu también ha hecho así en este concurso. Y en líneas generales ha sido una pasada muy tierna, y me ha gustado mucho que se haya hecho, así que enhorabuena a todas. Y ahora sí que sí, os dejo con mi Rankin semanal de esta temporada. Y he dicho temporada, pero realmente es episodio, pero no pasa nada. Mi favorita ha sido Vampirashian. Es que, jolines, el traje me ha encantado, me ha maravillado, y creo que ha quedado muy bien con el aura, entonces hubiera sido una gran ganadora, como ha sido Chloe Vitu, que la ha dejado en el puesto 2, y también la niña del antro. Creo que las tres han estado espectaculares, así que creo que las tres eran las justas primeras finalistas, porque se han salido en este programa, ¿no? Y luego he puesto a Mariana Stars, y como última, a Lecoco, que no ha tenido su noche. Entonces, estoy de acuerdo con las decisiones del jurado. Ha llegado el lip sync, y han tenido que hacer las babies de Aitana. Y tengo que decir que es que ambas han estado muy, muy bien, tanto Lecoco como Mariana Stars. Yo tenía muy claro que iban a expulsar a Mariana Stars, creo que Lecoco la querían de finalista, pero es que finalmente, aunque no hubiera sido así, el lip sync creo que ha sido muy parejo. Ambas lo han hecho súper, súper bien. Así que, bueno, le tengo que decir desde aquí a Mariana Stars que muchísimas gracias por su concurso, que me has gustado mucho, y que bueno, pues que al finalmente se ha quedado Lecoco, y ella se ha tenido que quedar a las puertas, pero sin dejar de luchar, lo ha hecho muy bien. Así que, hasta aquí, vamos ahora con el Rankin, ahora sí, de la temporada. Así que, vamos a ver cómo se queda esta recta final. Y bueno, aquí habéis visto mi tabla, mi Rankin, en el cual Vampirasian se queda en primer lugar, con un 8,44, en segundo lugar La Niña del Antro, con 8,38, tercer lugar para Chloe Vitu, que asciende, con un 8,15, cuarta Mariana Stars, con un 8,12, y Kai, al último puesto, Lecoco, pero con un 8,09, o sea que está muy a la par. Este es mi Rankin, pero yo lo digo todas las temporadas, al final estas notas son medias, y no tiene por qué ser la primera tu favorita, ¿no? Creo que es una gran final, tenemos cuatro drags, que lo han hecho muy bien, y ninguna de las cuatro me molestaría que ganara, lo digo en serio, no es por quedar bien, veis las medias, están súper parejas, pero me voy a mojar y voy a decir que yo soy team, no porque aquí se tiene que decir un team, soy team La Niña del Antro, porque creo que ha hecho un concursazo, porque creo que ha dado lip syncs, porque creo que ha dado luz, porque creo que ha dado actitud, porque ha dado muestras de crecimiento, por todo, porque le he cogido cariño, porque no sé, mi corazoncito está con La Niña del Antro, así que voy a decir que soy team La Niña del Antro. Ahora, también me voy a mojar y diré que creo que la ganadora de la edición va a ser Le Cocó. Tengo esas sensaciones. Y nada más, hasta aquí la review de esta semana. Como digo, una gran, gran, gran final. También hubiera sido una gran final con Mariana Stars. Teníamos un top 5 maravilloso. Y nada, os aviso que la semana que viene es la reunión y casi al 95% de probabilidad os diré que no habrá vídeo el lunes, porque lo veré, obviamente, veré la reunión y tal, pero a no ser que haya algo súper jugoso que comentar, al final una review de una reunión, pues como que no. Así que, a no ser que eso suceda, nos vemos en esta sección dentro de dos semanas cuando sabremos la ganadora de esta temporada. Así que nada más, si os ha gustado el vídeo, le podéis dar a like, os podéis suscribir, las redes sociales aparecerán por aquí, además en la cajita de descripción donde os dejo la playlist completa de Drag Race España. Dar a la campanita para no perderos nada del contenido que suba a este canal y compartir el vídeo cuando os llegue a vuestras redes sociales. Nada más, nos vemos. Nos vemos en un próximo vídeo.